Después de las declaraciones que ha hecho Vox en la Comunidad Valenciana sobre la violencia intrafamiliar, que se ha hecho un poquito un lío. Yo no sé si ustedes se han visto obligados, porque hoy en su página publican 12 puntos sobre combatir la violencia contra las mujeres y sus causas. Cambiar la terminología muchas veces también supone mucho. En toda la campaña lo que se está diciendo es Vox niega la violencia de género, el maltrato, la violencia machista. ¿Ustedes con esto intentan rectificar o no? Con esto intentamos que se escuche lo que hemos dicho siempre, desde el inicio de Vox. Es más, yo creo que somos el único partido que pide un endurecimiento de las penas, incluso la presión permanente, para los asesinos y para los violadores. Somos el partido que se ha enfrentado con más contundencia contra este gobierno que ha puesto a los violadores en la calle. Lo que es sorprendente es cómo pasamos nosotros en el discurso público. ¿Pero por qué entonces les cuesta verbalizar? Hay una violencia específica, claro que hay violencia en las familias, etcétera, pero hay una violencia específica contra las mujeres. No nos cuesta verbalizarlo. Claro que hay una violencia contra las mujeres. ¿Una violencia de género? Es que el género es un concepto ideológico. Nosotros creemos que el sexo, que es una cuestión biológica, pero el género, autopercibido, en el que uno se siente una cosa, se siente otra, es un concepto ideológico que nosotros no compartimos. Y la violencia entrefamiliar también es un concepto ideológico propio de Vox. Hay violencia que se produce en el ámbito de la familia, hay violencia doméstica, porque a veces puede haber violencia por parte de los cuidadores. Hay muchos tipos de violencia y a nosotros la violencia nos parece deplorable. Y nos parece que hay que combatir de la manera más cruda y más contundente esa violencia, especialmente la violencia contra los más vulnerables en el ámbito de la familia, que son las mujeres, los niños y los ancianos. Y esto es lo que hemos dicho siempre. Ya, pero es que mujeres mueren todos los años. Desgraciadamente es un tema muy específico. Es verdad que hay violencia entrefamiliar, es verdad que puede haber abuso contra... Y es verdad que todo eso está en el Código Penal. Pero al ser un hecho excepcional, lo digo porque meterse en un jardín con algo que entiendo, que está diciendo que ustedes apoyan, que quieren endurecer, que han luchado contra la ley del solo sí es sí, por no pronunciar la palabra maltratador o género, no lo entiendo. Pero que no es verdad que pronunciamos la palabra maltratador. Pronunciamos la palabra maltratador, la palabra violador, la palabra asesino. Lo que es increíble es que el Partido Popular haya comprado las calumnias de la izquierda contra nosotros y que algunos satélites del Partido Popular lo hayan hecho también. Y por eso este documento, que va a ser un documento que va a servir de guía para las negociaciones en los gobiernos y que nos diga el Partido Popular en qué no está de acuerdo de este documento. Que es un documento que en primer lugar propone un compromiso para derogar la ley del sí es sí y sustituirla por una ley mucho más dura que meta en la cárcel para siempre a los asesinos de mujeres y a los violadores. Que identifique a los culpables de esta ley y que se les diga que no pueden formar parte de la política. Porque ¿cómo es posible que quienes han votado a favor de escarcelar a los violadores puedan ir en las listas de los partidos y puedan ser representantes públicos? Un compromiso para identificar a esos violadores que han sacado. Porque esos violadores, esos pederastas, están en la calle. Hay mujeres en riesgo. Hay niños en riesgo. Bueno, lo ha pagado Yolanda, la ministra de Igualdad. No, pero han sido 200 diputados. Que en su mar no le han hecho hueco, de hecho. Pero ha sido 200 diputados. Lo han votado todos. Lo ha votado Pedro Sánchez, lo ha votado Yolanda Díaz y, por supuesto, Irene Montero y la otra compañera. Lo han hecho todos ellos y tienen que tener una responsabilidad. Pero nosotros queremos un compromiso en torno a eso. Y un compromiso para que la mujer no sea discriminada en ningún ámbito. Por ejemplo, para que la mujer en el acceso a la función pública no se vea discriminada de repente en las plazas reservadas para mujeres por una persona que repentinamente se autopercibe mujer. Y que eso signifique que una mujer no puede entrar a la policía. O que en el ámbito del deporte las mujeres tengan que competir con hombres. O que los espacios de privacidad reservados para las mujeres en vestuarios se vean asaltados por personas que de repente se autoperciben señoras. A las mujeres hay que protegerles de muchas formas. Y solo Vox dice esas cosas. Bueno, aquí están los puntos. Los pueden ver ustedes. Yo creo que es un poquito dar marcha atrás. Porque es un tema que puede perjudicar a Vox. Es un tema que... Ana Rosa, perdóname, no es dar marcha atrás. En realidad es que no conocéis lo que dice Vox. No lo conocimos. Si lo conocemos. Pero simplemente es que... ¿Por qué se niegan a hablar concretamente de un tema que es específico? Y que no está... Pero si estamos hablando específicamente... No está dentro de la violencia intrafamiliar. Estamos hablando de la violencia contra la mujer específicamente en este documento. Ahí está. Y en nuestros discursos lo estamos haciendo. En nuestras propuestas. Esto no sale de ahora. Esto no está inventado ahora. Esto es lo que venimos diciendo desde hace... No. No. Gracias por ver el video.